Música Cordial saludo estudiante En este video se le explicará los aspectos básicos que debe saber para que usted pueda realizar su estudio virtual con éxito Primero ingrese a su módulo dando clic en mis cursos Para este ejemplo será el de inducción Lo primero que deberá leer estando en el inicio del módulo es la presentación de este Segundo ingrese a la guía de autoaprendizaje del módulo En este ítem encontrará información básica como la justificación La intensidad horaria Los elementos de competencia a lograr entre otros Esta guía debe tenerla muy presente Ya que es la base de todo proceso de aprendizaje Tercero Revise el organizador gráfico del módulo Que es en esencia un esquema que representa toda la estructura del módulo Para mejor visualización del organizador gráfico Puede apoyarse de los dos botones en la zona izquierda más y menos Para su comodidad Cuarto Proceda con realizar las dos tareas que se proponen en el inicio Estas son las tareas de presentación personal y la de actualiza tu perfil La primera es una presentación formal ante los compañeros La segunda es su presentación permanente en plataforma Puede explorar los demás ítems e íconos que ve en pantalla para que lo reconozca Procede luego con el estudio de cada unidad didáctica Para ello da clic en la pestaña En este caso unidad didáctica 1 En cada unidad didáctica encuentra una introducción a la unidad La cual deberá leer Unos íconos de acceso directo al organizador gráfico como se mencionaba antes en este caso de la unidad La guía de autoaprendizaje Estudia la unidad y agenda de avance de aprendizaje Todos estos recursos relacionados con la unidad didáctica 1 En la guía de autoaprendizaje encontrar información y orientaciones básicas de la unidad En este y otros ítems del módulo pueden navegar a través del menú ubicado en la parte superior derecha O bien con las flechas en la parte inferior En estudia la unidad didáctica encontrará las instrucciones de lo que debe de estudiar Representado en los materiales de estudio Y lo que debe de ser representado en las tareas interactivas de aprendizaje Para el logro de la competencia Lo que encontrará en este espacio son tres ítems principales denominados Confrontando mi saber Actividad de EAE Y reconociendo lo aprendido El primer ítem denominado confrontando mi saber Es una actividad en la que el tutor evalúa sus conocimientos previos De esta manera usted recibirá instrucciones para hacer la primera tarea de la unidad didáctica En segundo lugar están las actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación O de manera abreviada actividades de EAE Aquí hallará todo el material dispuesto por el docente del módulo Que deberá estudiar para que junto con la realización de las tareas Logre las competencias establecidas en el módulo de autoaprendizaje Por último está la actividad de reconociendo lo aprendido En esta se le dan instrucciones para hacer la tarea final de la unidad didáctica Donde el docente le evalúa los saberes adquiridos en el estudio de la unidad didáctica Habiendo visto este proceso Si tiene alguna duda en cuanto al manejo de la plataforma No dude en contactar a su tutor O de otra manera contacte a la mesa de ayuda virtual A través del correo electrónico Ayuda.virtual.edu.com Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!